bueno vamos a continuar con la segunda parte del planteamiento del programa de las cintas pero antes antes quiero hacer una observación aquí tenemos aquí tenemos la ejecutable de las cintas vale así está ahora lo vamos a echar un poquito a andar pero antes quiero quiero que vean una cosa ven esta simulación de grúa que hay aquí y esta cinta y demás este es el primer programa que se hizo cuando se trazaba los tableros y se cortaba y demás que es la primera parte del vídeo de esta serie de vídeos perdón en el cual tenemos una máquina que corta y una grúa vale lo ven la grúa y la máquina que corta este es el primero de la serie que fue el del optimizar este es el segundo de la serie si se fijan lo único que se ha modificado aquí aparte de de las cosas perimetrales y demás el mismo programa el mismo código todo igual lo único que cambia aquí es que se ha quitado la grúa porque para cortar los tableros ya se los relieve los tableros no necesitamos la grúa vale pero si se fijan este código este código y este código son idénticos los mismos códigos vale bien si ahora nos venimos a este que es el del almacén que es el del almacén inteligente exactamente el mismo código que aquí las mismas fresas los mismos movimientos y todo exactamente igual exactamente el mismo código aquí se ha quitado la grúa y se ha puesto esto aquí ya está simplemente eso los trayectos estos se han grabado con con las coordenadas vale aquí se han trazado los trayectos por lo tanto el código el código de este ejercicio es este código añadiendoselo a este código de la barra es lo mismo se ha modificado pero las modificaciones ya son prácticamente nulas eso es copiar y pegar simplemente eso adaptarlo un poco pero copiar y pegar los tres ejercicios estos que no tienen nada que ver uno con el otro son exactamente el mismo código y ahora lo cerramos esto que hay aquí almacén inteligente tenemos aquí un programa del automata ya exactamente este programa lo único que cambia del de la optimización es el nombre lo demás es exactamente igual este programa no está sirviendo para el almacén no está sirviendo para el numérico y no está sirviendo para el almacén tal 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 para optimizar este programa es exactamente el mismo en los cuatro ejercicios y los códigos son los mismos en los cuatro ejercicios no varían ni una coma y aquí ya tenemos otros ejercicios que ya sí varían pero bueno si los ponemos a comprobar los ejercicios estos que tengo aquí que son todos los que estamos subiendo a mi canal son todos todos se pueden copiar y pegar en cualquier código da igual el ejercicio que sea y ahora vamos a demostrarlo y lo vamos a demostrar de la siguiente forma vamos a cerrar esto observen aquí hemos dicho que tenemos de la cinta la cinta vamos a ejecutarlo es exactamente el mismo ejercicio que lo que hemos visto anteriormente aquí se ha quitado el corte la fresa de corte la grúa sigue igual la cinta que estaba aquí se ha puesto aquí este código de la cinta se ha copiado y se ha pegado aquí y aquí los dibujos estos se han copiado aquí y aquí copiar y pegar el movimiento de las piezas es exactamente el mismo que en el otro sitio vamos a echarlo a función la velocidad de la cinta es exactamente la misma el movimiento de las piezas es exactamente el mismo ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver el mismo solo solo que la cinta en el ejercicio que estaba aquí del despiece las piezas iban hacia abajo pero eso da igual porque eso en vez de ponerle más uno se le pone menos uno y va al revés y cuando se quiera que haga lo contrario se le vuelve a poner otra vez más uno y hace exactamente lo mismo mira aquí lo estamos viendo yo puedo poner aquí las piezas y se las va llevando ahora hay que hacer lo siguiente la idea que tengo en mente para complicar la cosa un poco porque esto si tiene que ser complicado esto si tiene que ser complicado es que nosotros vamos a hacer que la máquina vea vea por inteligencia artificial estas piezas que yo estoy poniendo aquí en la cinta para que se las lleve y a razón de lo que la cinta vea que lo vamos a poner por aquí donde sea esta grúa vaya a coger en movimiento en movimiento la pieza y la va a soltar si es grande aquí y si es chica aquí vale la va a clasificar dependiendo de lo grande que sea ¿eh? así esto lo podemos hacer así ¿eh? y ahora quiero que vean otra cosa al poner aquí la visión artificial la visión artificial porque yo no quiero que esto vaya por código esto no se puede hacer por el número de pinturas ni que haga aquí un simulacro que lea el pintura 1 ni el pintura 2 no esto tiene que hacerlo con que la cámara vea el movimiento de esto y la fresa la grúa esta vaya en busca de la pieza que vaya a la cinta pero a través de la cámara para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a ver esto nos vamos a venir a esta aplicación a esta voy a copiar ese código el código que están viendo aquí lo voy a copiar y lo voy a adaptar ¿eh? y digo adaptar porque esto trabaja con la webcam entonces vamos a ver vamos a ver si arranca y lo voy a explicar vamos a ver si arranca y lo vamos viendo para que vean que los programas estos que están viendo aquí los códigos sirven de uno para otro no hay que estar no hay que estar haciendo los nuevos aquí tenemos este ejercicio lo vamos a ejecutar para ver vamos a ver ejecutamos esto porque esto es cuestión de ejecutarlo y se explica mejor este vídeo ya está en mi canal lo que pasa es que quiero verlo para que se hagan la idea de lo que de lo que yo quiero hacer vamos voy a ir voy a ir por una pieza aquí con esta pieza lo podemos ver vamos yo quiero que aquí aquí va a salir una simulación simulación de lo que van a ver aquí vale pero lo tengo que hacer simulado porque yo no tengo ni tengo cámara ni tengo cinta entonces tenemos que hacer aquí como si esto que van a ver aquí que es la webcam la cámara lo va a ver aquí en el lado vale entonces vamos a hacer lo siguiente y una vez que detecte la cámara que se vea la cámara aquí detectará los colores en esta parte y los cogerá en esta pero yo quiero que el cuadrito amarillo creo que era este vamos a ejecutar la cámara así vamos yo quiero que esto este este destornillador que tengo aquí que es el que utilicemos la otra vez lo detecte la cámara entonces nosotros tenemos que filtrar los colores para que vea el amarillo en este caso un arango el rojo se dejaría pasar y esto lo tenemos que quitar vamos ahora si vemos el cuadrito a ver si lo podemos entrar y que se vea bien esto lo podemos poner un poquito más grande así así más o menos la cámara va a ser esto que están viendo aquí vamos a ver si lo podemos ajustar un poco así más o menos y ven el cuadrito si lo ponemos un poquito más grande así vale este cuadrito amarillo que ven ahí lo que pasa es que la tonalidad con la sombra del plexo termina se difumina pero bueno es cuestión de de ajustarlo a ver ahí ahí vamos a ver si ahí se quita vamos a ver ese color ese cuadrito que están viendo ahí ven ese cuadrito y esto se quita y ahora sale por aquí enseguida lo detecta vale ese cuadrito vamos a cerrar esta aplicación ese cuadrito lo vamos a ver aquí aquí la cámara detectará las piezas que van circulando por aquí y las va a coger aquí vale ese es el siguiente paso para esta serie de ejercicios espero que les sea interesante el ejercicio el ejercicio que hemos propuesto en el planteamiento resulta que la pieza la coge cuando está quieta cuando la pieza se para la coge pero yo quiero hacerlo más difícil yo quiero hacerlo que la pieza esté en movimiento entonces lo vamos a hacer o por lo menos lo voy a intentar hacer así voy a adaptar al código de la cámara web aquí a este ejercicio espero que les sea interesante este vídeo y hasta la próxima